Hola amigos, bienvenidos al curso de Angular. Soy Alberto Picazo y en esta ocasión vamos a ver qué es Angular, qué características tiene y qué ventajas tiene para saber si se adapta a lo que buscamos dentro del framework, bueno del framework de la aplicación o se adapta a nuestro proyecto o a lo que queramos hacer. Entonces, ¿qué es Angular? Angular es un framework, ahora explicaré qué es un framework, para la creación de páginas web SPA mantenido por Google. SPA es el acrónimo de single page application y significa que cuando cargamos el contenido de nuestra página se carga todo el contenido de una y luego mediante rutas va mostrando unas vistas o un contenido u otro sobre la misma página, lo único es que las rutas dan el aspecto pues como las antiguas páginas que iba cambiando la url y entonces hacía un post al servidor y nos devolvía el contenido de esa página pues todo eso lo hace al principio con lo que la carga al principio es un poco más lenta pero una vez cargada pues irá más rápida. Y ahora, ¿qué es un framework? Pues habría que diferenciar entre lo que es un framework y una biblioteca, ya que un framework es un montón de funcionalidades de servicios o de componentes que ya vienen preparadas dentro de, en este caso Angular, para que nosotros hagamos uso de todas las funcionalidades que nos ofrecen. Resumiendo, sería como un conjunto de herramientas, de tools o de componentes que nos hacen la vida más fácil. ¿Y qué es una biblioteca? Pues una biblioteca es una única funcionalidad pues basada en, si queremos una librería pues de un slider o de notificaciones o del TOAST o lo que sea pues es una librería concreta para un uso concreto, ¿vale? Con lo que podemos decir que un framework consiste en varias bibliotecas escritas para manejarse todas juntas, ¿vale? Entonces, es la diferencia principal entre algunas tecnologías que están saliendo ahora de SPAs o de tecnología de front. ¿Qué características tiene así por encima? Pues que son aplicaciones modulares y escalares. Como he comentado antes, la velocidad de carga es rápida menos la primera vez que carga todo el contenido. Luego, la facilidad de uso que nos da Angular CLI, que es la consola en línea de comandos, que lo veremos durante el curso. Y yo creo que una de las características más importantes que es el gran apoyo de la comunidad. Ya que tú escribes cualquier duda que tengas con Angular, ya sea el uso de una librería o ejemplos o lo que sea, lo que te haga falta es una consulta en Google y tienes cientos de contenido de gente que ya se ha pegado con eso, con lo que la curva de aprendizaje va a ser más rápida porque vas a tener mucha documentación y ejemplos prácticos de cómo hacer lo que quieres. Y, por último, repasar las ventajas que tiene. Pues utiliza el lenguaje TypeScript, que es un lenguaje creado por Microsoft que está fuertemente tipado. Sigue un patrón de modelo de vista controlador, o sea, como si fuera un backend, con sus servicios, sus componentes, su... Está basado en componentes, lo que facilita la reusabilidad de estos. Como he comentado antes, tiene una gran comunidad detrás que facilita el uso de librerías y guías. Usa inyección de dependencia, lo que facilita el desacople entre capas. Utiliza programación reactiva, es decir, que los cambios los ves automáticamente y no tienes que recargar nada. Los cambios se aplican automáticamente. Se integra bien con las herramientas de testing y se integra bien con Ionic, que es un... no sé si llaman los frameworks, porque no soy muy especialista en Ionic. Si no es un framework, perdonadme. Pero sí que es una herramienta, framework, no sé muy bien, para crear aplicaciones para dispositivos móviles. Y se integra bien con Ionic. Entonces, pues bueno, esto es un pequeño repaso para que los que no sepáis qué es Angular y para qué sirve. Y bueno, durante el curso vamos a verlo en detalle todo esto. Por supuesto, como me gusta hacer las cosas con ejemplos prácticos, que podéis seguir paso a paso, porque yo no tengo el código de copia-pega y no os explico qué es lo que vamos a ir viendo, sino que lo vamos a ir haciendo sobre la marcha. Bueno, pues nada más. Espero que os guste el curso, que aprendáis mucho y nada, nos vemos en el curso. Un saludo.